Sabemos que todo este tiempo los creadores de contenido digital han estado cerca de ti, pero pronto todos ellos se reunirán en persona en VidCon 2021 para celebrar el evento más importante de creadores de contenido a la comunidad y todos los nuevos talentos. Nos haces falta tú, nos haces falta tú y nos haces falta tú. ¿Estás listo para ser parte de esta increíble experiencia? No te pierdas VidCon México del 6 al 9 de mayo de 2021 y por buen fin 15% de descuento. Para comprar tus boletos entra a www.vidconmexico.boletia.com. Para más información entra a www.vidconmexico.com. Sé parte de la celebración. VidCon México 2021.